¿Estamos listos muchachos? Grabando por acá desde Rancho El Tesoro en las cámaras de Club Papaco Nos arrancamos Falcón Perry, saludazos y puro las Torres Gemelas muchachos dice Y luego un saludo por la que nunca se raja Todos estén preparados que el Señor ya va llegando Y trae ganas de que estarse esta noche va pa' largo Bucanas, banda y norteño no más va a pasar el rato Tráiganse unas bellas damas, toquen la del centenario Las Torres aquí es mi casa y en Calipas radijamos Las vegas que me amanezcan porque aquí andamos de paso Y chocanos cien por ciento a Patsingán pa' ser exactos Le gusta andar bien bajado por si se le acerca el diablo De San Diego a Nueva York la línea se ha conectado Los gringos ya no se cerran para hacer el intercambio ¡Ale mi confederín! ¡Y puro Patsingán! ¡Y puro Patsingán! Se escucha un atajo negra que en el frío iba zumbando Miran otra por las torres que me la está remangando Negro el color de la suerte le trae doblementado Un Ferrari en mi garage la Chevy para el trabajo Rolex submarino hermano el tiempo siempre va contando El R largo está listo, razón de no se ha rajado Plata 38, súper consentida del muchacho Ocasiones especiales siempre se ha necesitado Siempre la gorrita negra trae al ras de la mirada Él le dice ve tranquilo, viciando con camarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!